La semana pasada presentamos de la Dirección de Empresas Recuperadas en el Ministerio de Desarrollo que encabeza el Vasco Murúa, una ley en el Congreso de la Nación que se llama Ley de Recuperación de Unidades Productivas. Es para facilitar lo que es el proceso de recuperación de las empresas. Como decís vos, seguramente nos encontremos con un montón de empresas que no vuelvan a abrir después de la pandemia, o con despidos masivos o con vaciamientos. Así que lo que estamos proponiendo es una ley que facilite la recuperación de las empresas que hoy en día siempre están libradas a la capacidad de organización y lucha y resistencia que tengan los trabajadores en las fábricas, que se hace difícil a veces. Esta ley supone que la empresa sea expropiada por el Estado y que sea dada en como dato a una cooperativa de trabajadores que tengan la voluntad, obviamente, de continuar con la explotación. Así que yo a los trabajadores y trabajadoras que se encuentren ante esa situación les diría, para empezar, que nos acompañen en la lucha por la aprobación de esta ley. Y segundo, que se comuniquen con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas o se acerquen a la Dirección de Empresas Recuperadas que funciona en el Ministerio de Desarrollo que seguramente les vamos a poder brindar las herramientas necesarias para recuperar su empresa, porque es importante que entendamos que el trabajo es un bien muy escaso en el mundo y que tenemos que defenderlo y que tenemos que defender cada puesto de trabajo en Argentina y es posible hacerlo, está la posibilidad de hacerlo. Hemos demostrado con más de 20 años este método de lucha que se puede recuperar una empresa, que la pueden gestionar los trabajadores, que eso puede ser rentable y es sustentable, entonces les diría que se organicen primero y que se larguen a la lucha, que se puede salir adelante.